La moción para anular la ley de pesca Así, PES, Luis Felipe, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, esto ya lleva unos 10 días desde que los dos diputados del Partido Comunista presentaron esta idea de que se anule, no se derogue, sino que se anule la ley de pesca más conocida como Ley Longueira. Primero que todo, ¿cómo recibieron ustedes esta idea de presentar esta moción? Bueno, nos ha sorprendido mucho que el presidente de la Cámara de Diputados haya declarado admisible una iniciativa que está absolutamente al margen de la Constitución. Y más encima le haya enviado la conmoción de Constitución de la Cámara como una forma de evitar un pronunciamiento claro y tajante. De modo que lo hemos recibido con gran sorpresa y estimándolo una decisión claramente negativa para la inversión y la actividad pesquera del país. ¿Usted cuál cree la razón que hay detrás? Porque uno podría decir que es algo parecido a lo que pasa con el proceso constituyente, que se busca hacerle algunos cambios debido a que fue hecho durante la dictadura. Por eso, ese es por lo menos el argumento detrás de las personas que lo están apoyando. ¿Ustedes creen que acá también pasa lo mismo que esta moción? Simplemente se está presentando por su falta quizás de legitimidad, ya que habría sido aprobada con los votos de parlamentarios que están siendo investigados por financiamiento regular por parte de empresas de rubro, como es Corpesca. Bueno, nosotros descortamos absolutamente que esta norma sea ilegítima. Esta es una norma que fue aprobada luego de una discusión muy extensa durante el año 2012. Se presentaron 161 organizaciones en la discusión larga de la Cámara de Diputados que se hizo entre enero y agosto, expertos en la administración pesquera, científicos, representantes de la industria, representantes del sector artesanal, del sector laboral, ONG, etc. Fue una ley en la cual se entregó un cúmulo de información, después de la cual el Congreso, con toda esa información, aprobó esta ley, que es una ley muy favorable para la recuperación y la conservación de los recursos pesqueros. Pero si se comprueba que hay financiamiento irregular para los parlamentarios investigados absolutamente, ¿entonces no pierde nada de legitimidad la ley Longueira? No pierde legitimidad porque en el caso puntual de que hubiera, y merece haberlo, hay un senador desaforado y hay una exdiputada investigada, algún, derechamente, delito de cohecho, ese es un tema que tiene que ser sancionado. Y para eso existe la legislación en materia penal, en materia justamente del Congreso, y está el desafuero, etc. Pero eso no quita legitimidad a una norma que fue aprobada, y aquí tengo el cuadro, en la Comisión Mixta, luego de la Comisión Mixta, en la Cámara de Diputados por 71 votos a favor y 30 diputados en contra, 12 abstenciones. Y en el Senado por 23 diputados a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Es decir, la legitimidad democrática de esta ley, que es una ley muy buena, dicho sea de paso, y una ley que entregó importantes beneficios al sector artesanal, industrial y estabilidad a los trabajadores, no puede en absoluto quedar en entredicho por dos casos puntuales. Otro argumento quizás puede ser que los parlamentarios se están buscando una razón distinta, y quizás lo están haciendo porque ellos creen que la ley es mala. Esto se está buscando una razón de otra área para tratar de sacar esta ley. Bueno, si uno entrevistara, y ojalá lo hagan ustedes algunos especialistas de Administración Pesquera, les dirían que esta es una muy buena ley. Voy a responder a continuación lo siguiente, pero desde el punto de vista de la bondad de la ley, esta es una ley que saca a la Administración Pesquera de la autoridad, por primera vez en la historia de Chile. La entrega a los comités científico-técnicos que entregan una opinión respecto de las cuotas. Y por eso es que esta ley, desde el punto de vista de la Administración Pesquera, es innovativa, innovadora, y es un avance extraordinario a nivel mundial. ¿Y el traccionamiento entre artesanales e industriales también fue un avance importante? Muy, bueno, muy favorable para el sector artesanal. Para el sector industrial hay, claro, una pérdida de derechos, pero fue una cosa que fue conversada en una mesa de pesquera previa a la discusión de la ley. Y el sector artesanal, y es muy importante esa pregunta, hoy día tiene la mayoría de los peces en Chile. En la zona centro-sur, que representa la Asociación Industrial Pesquera, que son empresas que van de la cuarta a la décima región, que tienen 25 o 28 plantas de procesamiento, 8.000 empleos directos, hay 370 pymes con 4.000 empleos directos más. En esta zona, 4 de cada 6 pescados se capturan por la industria y 6 de cada 4, a contrario a censo, por el sector artesanal. El sector artesanal, en el pez de mayor importancia y volumen, que son las ardinas y anchovetas, quedó con el 78% de las capturas gracias a esta ley. Luis Felipe, un actor que también obviamente se ha metido en esta conversación es el gobierno, de hecho el ministro subrogante del interior, Mahmoud Alewi, opinó del tema durante este jueves. Pasemos a escuchar directamente sus palabras. La institucionalidad no existe, no existe la anulación de leyes, y por eso que nosotros hemos dicho que, dado ese factor legal, nos parece que esta resolución que han tomado los parlamentarios es inconstitucional. Y mantenemos el compromiso, como también lo hemos dicho, que hicimos el 21 de mayo pasado, de durante este año presentar una ley que modifique la ley de pesca. Luis Felipe, como vimos, esta moción para posiblemente anular la ley de pesca consiguió lo que ninguna reforma ni nada ha conseguido durante el gobierno de Michel Bachelet. Que el gobierno y los empresarios, como ustedes, como también la SOFOFA y la CFC, estén en la misma línea. Es decir, que esta sería una iniciativa fuera de la constitución. Ahora, ¿qué le parece las palabras de Mahmoud Alewi de que se confirma de que van a presentar nuevas iniciativas para modificar la ley de pesca, tal como lo anunció Michel Bachelet en el discurso del 21 de mayo del año pasado? Concordando completamente en el tema constitucional con el ministro Alewi, yo tengo una pequeña diferencia. Si el ministro leyera con cuidado las palabras de la presidenta que están en línea con el proyecto de gobierno de ella, lo que ella señaló es que se iba a revisar la ley de pesca. Y en eso el gobierno tomó una iniciativa que nosotros estimamos muy correcta, que es entregar a un juicio experto en el análisis de esta ley vigente. Y por lo tanto pidió a la FAO, un organismo serio a nivel mundial, que hiciera un análisis de esto, que es un análisis que naturalmente no se hace de un año para otro. Entiendo que partió en octubre de este año y que a inicio o término de vacaciones van a haber algunas audiencias para escuchar a los principales especialistas y a los actores y luego de eso va a entregar una opinión. ¿Usted cree entonces que lo más serio sería que la FAO terminara su trabajo, se hicieran estas audiencias, se entregaran formalmente las recomendaciones y luego ver qué cambios, perfeccionamientos se le pueda hacer a la ley de pesca? Así es. Nosotros creemos que es necesario el juicio experto previo para poder tener una visión de conjunto de ley. Nosotros personalmente concordamos con el ministro en que hay que hacerle mejoras a la ley. De hecho tenemos una batería o una serie de temas que vamos a plantear en su momento cuando seamos escuchados por la FAO o posiblemente se han escuchado otros actores. Pero lo interesante y lo importante sería que el juicio experto, el juicio científico y legal afinado, este análisis comparativo con la norma de distintos países del mundo, se conozca previamente y luego se entre a modificar y mejorar lo que haya que hacer en esta ley, que es una ley de conservación muy positiva para el país. Luis Felipe, la SOFUF y la CPC concordaron en que sería bueno, a menos al juicio de ellos, que este tema lo decidiera el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes, como ACIPES y también como parte de Zona Pesca, también les gustaría que se siguiera ese camino? Nosotros creemos que el Tribunal Constitucional es una instancia final en el caso en el cual no haya, dado todos los razonamientos y argumentos, no haya ninguna otra forma de establecer que una legislación o un planteamiento legislativo o un proyecto de ley no esté conforme a la Constitución. Por lo tanto, confiamos en que la Cámara de Diputados sea la Comisión de Constitución o sea la Cámara en sí, a establecer que este proyecto de ley, como muy bien lo dijo el Ministro, es absolutamente inconstitucional porque en Chisley eso existe la nulidad de las leyes. Uno puede derogar una ley o puede establecer una ley nueva, pero no puede inventar esta figura de la nulidad que no existe. En ese sentido, nosotros confiamos en que va a primar una actitud razonable y por lo tanto se va a declarar de constitucionalidad y se tendrá que ver las mejoras a la ley que haya que establecer a través de alguna de las formas o mecanismos que se establezcan en el tiempo que viene. Luis Felipe, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. En el caso hipotético de que se anulara la ley de pesca, ¿qué sucedería? Se ha hablado mucho de que se volvería a la famosa carrera olímpica, donde está bien, se fijan cuotas, pero ahí cualquiera agarre la lancha más grande, el barco más grande y pesque todo lo que quisiera. ¿Eso es lo que sucedería a su juicio? Sucedería. La ley general de pesca y agricultura es del 7 de septiembre del 91 y esa ley establece un sistema, no voy a entrar en tecnicismo, que se llama el control del esfuerzo y básicamente lo que fija son cuotas globales anuales por pesquería, que incluso se pueden parcelar trimestralmente o mensualmente. Y contra esas cuotas van a actuar, o sobre esas cuotas van a actuar artesanales e industriales, que dicho sea de paso, con la capacidad de pesca que hoy día tienen en conjunto, son capaces en aquellas especies más delicadas, en los 18 meses que debe demorar a lo menos en discutir una ley, simplemente en acabar con ellas, de modo que este salto al vacío que se está haciendo es una gran irresponsabilidad. Bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrolla este tema en las siguientes semanas, porque seguramente va a dar para largo. Luis Felipe Moncada, presidente de ACIPES, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás. Bueno, y con este análisis sobre la moción para anular la ley de pesca, terminamos la Agenda Económica de este jueves, como siempre. Los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.